¿Qué es el presidente Piñera? Bueno, Ovalle se está poniendo a punto en sus necesidades de un hospital. El presidente Piñera dio el inicio a esta obra y el presidente Piñera en su segundo periodo presidencial va a inaugurar esta obra y con ello se da cuenta de un compromiso que ha establecido para poder entregar mejores condiciones de atención de salud digna y oportuna a todos los chilenos. De tal forma que solo me queda felicitar a quienes han hecho posible este trabajo y a los equipos de salud que se comprometen para poder entregar mejor atención estando en instalaciones de última generación. Esta tremenda obra de salud, un edificio que triplica las características del hospital antiguo, aumenta en más de 600 personas los cargos funcionarios y además también la cantidad de pabellones y las prestaciones y todo lo que va a poder atender para toda la provincia de Limarí, incluso poder recibir de otras provincias de la región también. Por lo tanto, yo creo que esta es una base relevante para la salud en Chile y relevante para la salud, por supuesto, de la provincia de Limarí. Estoy contento de ver materializada esta obra tan ansiada para Ovalle, para toda la provincia de Limarí, el nuevo hospital de Ovalle que se comenzó a construir el primer gobierno de la presidenta Bachelet que vamos a inaugurar este año. Son 30 camas más, pero lo más importante es que va a avanzar la resolutividad del hospital de Ovalle y ya no se van a tener que derivar pacientes por cualquier patología, acuquimbo o la serena. El hospital de Ovalle disminuye en los días camas y con eso disminuye la eficiencia del hospital, un hospital digno para la gente de Ovalle y de toda la provincia de Limarí. Qué bueno que estemos todas las autoridades unidas hoy día dándole esta gran noticia a Ovalle y a toda la provincia de Limarí. ¡Gracias!